Se dieron cita el día domingo el juez principal del campeonato nacional, así como el agrodimensor que avalaron la ruta de dos kilómetros de campo traviesa, donde los participantes podrán apreciar toda la belleza natural que tienen Aurinco y estas son parte de las imágenes de esta ruta. Este evento lo organiza el gobierno del estado de Veracruz, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Confederación Deportiva Mexicana, el Ayuntamiento de Aurinco, la Asociación Veracruzana de Atletismo, con el aval de la Federación Mexicana de Atletismo. Convocan a todos los atletas del país a que participan en él con las siguientes categorías de distancias. La premiación En ambas ramas se repartirán un total de 60.800 pesos. Las categorías libres, primer lugar 5.000 pesos, segundo lugar 3.000 pesos, tercer lugar 2.000 pesos. En categorías juveniles, primer lugar 3.000 pesos, segundo lugar 2.000 y tercer lugar 1.000 pesos. En las categorías máster, primer lugar 500, segundo lugar 300 y tercer lugar 200 pesos. Habrá cronómetraje electrónico con chip y jueces oficiales de la Federación Mexicana de Atletismo. En los horarios de las carreras son los siguientes. 8 de la mañana inicia la primera carrera en juvenil femenil. De 4 kilómetros, 8.30, juvenil, varonil, 6 kilómetros, 9.10, libre femenil, 6 kilómetros, 10 horas, libre varonil, 8 kilómetros. Y a las 11 de la mañana inicia otra categoría que es la máster, 2 kilómetros, 11.20, máster, 4 kilómetros. Y concluyen a las 12 horas, máster, en 8 kilómetros. Esta competencia revasarán los 1.500 competidores. Esta competencia revasarán los 2 kilómetros, 11.20, máster, 4 kilómetros, 11.20, máster, 4 kilómetros. Están en 7 kilómetros, 15 kilómetros, 13 kilómetros, 15 kilómetros. Das Not spidercúrner Not earthly Expecto Not Not Gracias.